reforma laboral del gobierno petro trae pésimas noticias que nos esperaban los empleados de estas empresas el proyecto de ley generaría sobre costos laborales en vez de contrarrestar la informalidad del país lo que tienen desacuerdo a muchos sectores de colombia el mercado de las tecnologías de la información te y en colombia muestra un crecimiento constante impulsado por la adopción de tecnología en empresas de todos los tamaños y sectores este país cuenta con un pool de talento tecnológico en constante crecimiento con profesionales capacitados en diversas áreas como desarrollo de software análisis de datos ciberseguridad entre otros incluso se observa un aumento en la innovación y emprendimiento en el sector con el surgimiento de startups tecnológicas y el desarrollo de soluciones innovadoras para problemas locales y globales de acuerdo con el departamento administrativo nacional de estadística dañe la cuenta satélite de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones aporta un valor agregado de 49,7 billones de dólares lo que significó un crecimiento de 3,8 por ciento con respecto a 2022 47,9 billones sin embargo el crecimiento puede verse afectado a la incertidumbre generada por las diferentes reformas planteadas por el gobierno nacional principalmente por la laboral esta última plantea contratos a término indefinido como regla general así como estabilidad laboral reforzada aumento del valor de las indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa por nada laboral y recargos licencia de paternidad promoción de trabajadores a distancia nuevas formas de vinculación laboral por supuesto esto es algo que tiene en vilo al sector según manifestó a ricardo morales director general de esperis marca de manpower group experta en talento especializado en it y soluciones de tecnología el ejecutivo dijo a infoa de colombia que dado los aspectos anteriores aún sin aprobarse y conciliar el texto propuesto con diferentes actores se pueden presentar ciertos eventos que pueden afectar a las industrias de ti en colombia si no se tiene el equilibrio necesario con las necesidades y la realidad económica actual del país en número lo siguiente reducción de contratación los sobrecostos laborales podrían llevar a las empresas del sector ti a reducir sus niveles de contratación ya que aumentarían los costos asociados a la contratación y gestión de nuevos empleados esto podría resultar en menos oportunidades de empleo para profesionales de ti en el país desincentivo a la inversión no sólo las empresas establecidas de ti sino también los nuevos emprendimientos o empresas foráneas en búsqueda de países para establecerse podrían verse desincentivadas para invertir en expansión y crecimiento debido a los mayores costos laborales esto podría limitar el desarrollo y la innovación en el sector lo que a su vez podría afectar la generación de empleo a largo plazo mayor informalidad ante mayores costos laborales algunas empresas podrían optar por contratar trabajadores de manera informal para reducir los costos asociados esto podría llevar a un aumento en la informalidad laboral en el sector con consecuencias negativas para los trabajadores y la economía en general reubicación de empresas algunas empresas de ti podrían considerar la posibilidad de reubicar sus operaciones en otros países con entornos laborales más favorables esto podría resultar en una pérdida de empleo en colombia y en una disminución de la competitividad del país en el sector de ti a nivel internacional también remarcó que su impacto en la paridad de género en el sector de ti dependerá de cómo se diseñen y apliquen las políticas laborales si la reforma laboral incluye disposiciones que promuevan la igualdad de género y la equidad en el lugar de trabajo podría contribuir positivamente a mejorar la participación de las mujeres en el sector de ti recomendó sin embargo adujo que está no aborda de manera adecuada las barreras de género debido a que no promueve medidas para garantizar la igualdad de oportunidades entonces podría tener efectos negativos en la paridad de género en el sector de ti como ejemplo enfatizó en que si las disposiciones laborales resultan en una mayor precarización del empleo o en la eliminación de políticas de igualdad de género en las empresas esto podría exacerbar las disparidades existentes y dificultar aún más el acceso y avance de las mujeres en el sector morales expuso que se debe tener en cuenta la naturaleza de los diferentes servicios que se prestan en el mundo de las tecnologías de la información desde las redes que permiten la conectividad hasta el soporte de aplicaciones de cliente final incorporando los nuevos desarrollos y tecnologías emergentes agregó que para esto es importante tener en cuenta en la regulación las leyes y la reforma temas de flexibilidad horaria ya que a menudo requiere colaboración en proyectos globales y atención a sistemas y aplicaciones que funcionan las 24 horas del día esto podría permitir a los profesionales de ti ajustar sus horarios de trabajo según las necesidades del proyecto y optimizar su productividad y sumado a lo anterior debemos tener en cuenta por ejemplo la rotación de turnos dado que en servicios específicos como ciberseguridad y el soporte técnico puede ser necesario contar con equipos que trabajen en turnos rotativos para garantizar una cobertura constante puntualizó finalizó ricardo morales al decir que la aplicación de una jornada laboral flexible y rotativa podría ayudar a mantener la continuidad en los servicios y reducir el agotamiento del personal